Viento, como la tierra Se palpita como el corazón de un mortal Veo las sombras De los árboles que entregan lucha y paz Tengo una brisa en mi rostro Acariciando mis mejillas No quiero algo Si esto está sucediendo No quiero mirar atrás Quiero solo un momento Encontrarme conviviendo Quizás lo pase el tiempo Y pudiera despertar León que estoy muriendo Es el destino final Te quedo claro Con amaracos y raros Te la pongo más fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!